¿Cómo te ha ido con las vecinas? Ah, bien. Están siendo muy discretas, al menos de momento. Rosina, cariño, no seas malpensada, que te aseguro que no eres el tema de conversación. ¿Cómo que no? Pero bueno, en todo caso, ojos que no ven, corazón que no siente. De momento, lo único que te puedo decir es que me lo están poniendo todo muy fácil. ¿Ves cómo te preocupabas en exceso? Es verdad. Y tu tía Susana me ha ayudado mucho a llenar el camino. Yo creo que sin su apoyo no hubiera podido pasar página tan rápido. Qué bien, ¿eh? Que tengas a mi tía Susana tan cerca. Yo no tengo absolutamente nada que ver en esto. Ay, no. Quería decir, sin su apoyo y sobre todo sin el tuyo. No me seas tiquisniquis. No, sí. La verdad es que yo estoy seguro que después de este bache que hemos tenido, nuestro amor va a ser duro como un bloque de acero. Yo también lo creo. Eso sí, ya sabes que tengo mucho carácter y que a veces las cosas se me van de las manos. ¿Es así? Bueno, pues ya sabes que cuando eso ocurra tienes que contar hasta diez y no coger el carrito de las chufas. O hasta cien. Que a veces me entiendo como un fósforo. Pero sí ya sabes que eso es lo que más me gustó de ti. Tus locuras. Eres un encarcelente. A mí la razón no me vale de nada. Yo simplemente quiero seguir enamorado de ti. Nada más. Qué suerte tengo de tenerte a mi lado. Tanta. Pero, Liberto, tú en cambio por mi culpa nunca vas a poder tener descendencia. Cariño. Ya sabes que yo con estar a tu lado tengo más que suficiente. Lo único que quiero es tu compañía. Además que tener niños requiere de muchos cuidados y no podremos ir a nuestro aire, ni ir al teatro, ni trasnochar después de cenar en un café, ni andar como dos enamorados durante horas. ¿No te parece? Claro que me parece. A mí me hará feliz todo lo que a ti te haga feliz. A mí me hará feliz.